Para ti Perú, costa, sierra y selva, te canta Alex y los leones Vamos con los riberos Te he buscado donde andarás, hoy me he vuelto a saber de ti Vagabundo sigo siendo, caminando, caminando siempre voy Buscando a mi amor que nunca ya haré, esperando volverla a ver Buscando a mi amor que nunca ya haré, esperando volverla a ver Llora, llora, llora mi corazón, llora, llora por esa mujer Llora, llora, llora mi corazón, llora, llora por esa mujer Vamos Rómulo Navarro Te he buscado donde andarás, hoy me he vuelto a saber de ti Vagabundo sigo siendo, caminando, caminando siempre voy Buscando a mi amor que nunca ya haré, esperando volverla a ver Buscando a mi amor que nunca ya haré, esperando volverla a ver Llora, 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 llora mi corazón, llora, llora por esa mujer Llora, llora, llora mi corazón, llora, llora por esa mujer Llora, llora, llora mi corazón